...y cuatro horas, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. En medio de la crisis, el ejército fortalece su apoyo sanitario en todo el territorio chileno para evitar el colapso del sistema de salud. Trabajó sin descanso, personas luchando por sus vidas y un equipo médico que lo ha dejado todo en la primera línea de atención para ayudar en cada respiro a sus pacientes. Sí se vive el día a día en el Hospital Militar de Santiago de Chile en medio de la pandemia. La verdad que el trabajo este último tiempo ha sido arduo. Hemos tenido que cumplir labores sumamente fuertes debido al aumento del trabajo y al aumento de pacientes que se ha dado en el último tiempo, dejando de lado muchas veces familia, los niños. Personalmente ha sido un desafío, tanto profesional como personal, porque realmente el hecho de estar viviendo esta pandemia, estar viendo el sufrimiento de las personas. Esta es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar. Aquí el personal médico trabaja 24 horas para apoyar a la red sanitaria de Chile en uno de los momentos más difíciles que enfrenta el país a nivel epidemiológico. Nuestro hospital, prepandemia, antes que empezáramos con la pandemia, contaba con solo nueve camas UCI o camas críticas con capacidad de ventilación mecánica. A la fecha, hoy, tenemos levantada alrededor de 44 camas críticas. Y es que en estos pasillos cada segundo vale oro. Por eso el trabajo es intenso. En medio del momento más difícil de la pandemia para Chile, el Ejército ha jugado un papel clave, pues además del esfuerzo entregado en el Hospital Militar de Santiago, el despliegue para prestar apoyo sanitario a lo largo del país ha sido total. De esta manera, en este momento, nosotros hemos desplegado interacciones sanitarias desde el norte de Chile hacia el sur. En distintos momentos, ocho o diez de ellas, las cuales han dado una eficiencia importante desde el punto de vista de atención de pacientes, desde el punto de vista de atención ambulatoria, también hospitalización, y aumentar también la capacidad de temas UCI en ciertos lugares, en los cuales se han colocado containers que dan la satisfacción para los enfermos que pueden estar bien hospitalizados y dar esa prestación. Así, más allá del uniforme, cada uno de estos hombres y mujeres saben que el esfuerzo que entregan día a día para salvar las vidas de sus compatriotas vale la pena. En medio de la difícil situación epidemiológica que vive Chile, el Ejército se convierte entonces en un apoyo fundamental en el área sanitaria para enfrentar la pandemia. Soy Juan Pablo Monsalves, Ese es un informe para NTN24 desde Santiago de Chile. Gracias, Juan.